Navegando en alta mar tu mirada buscaré y a la derecha como dices Echaré las redes otra vez Dime señor, ¿por qué las redes no están llenas? Si trabajé toda la noche, aquí no se ve nada Bendecido día queridos hermanos, una vez más con gusto les saluda Nubia Celis, misionera Verbundey Hoy meditamos Juan 21, del 1 al 14 Vuelve a pescar Nos encontramos hoy con un hermoso texto de San Juan El apóstol quiso concluir su evangelio recordándonos aquel primer encuentro con Jesús Juan 1.35 La primera llamada, el despertar a la fe, el primer amor Ahora, toda aquella experiencia se repite y queda confirmada por la presencia del resucitado Este evangelio está cargado de una simbología muy rica Que nos pone en contacto con el inicio de una nueva etapa en la vida y misión de los discípulos Toda la importancia del relato recae en Jesús resucitado Es Él quien se manifiesta Quien llena las redes de peces y recobra la esperanza de sus discípulos ¿Cuántas veces en nuestra vida de fe nos encontramos como ellos? Después de un retiro, de una pascua o de una experiencia de oración Volvemos a la normalidad del día a día Y acabamos envueltos de nuevo en las preocupaciones y las prisas Echamos nuestras redes una y otra vez Pero no pescamos nada Los discípulos habían insistido toda la noche Y aparte del cansancio No les quedaba ni la más mínima esperanza De llegar a pescar algo ¿Qué estaba fallando? No es que no hubiera peces Ni que no se estuvieran esforzando Como buenos pescadores que eran Seguramente habían echado las redes en todas las direcciones Y muchas veces Pero faltaba lo esencial La presencia de Jesús Podemos trabajar incansablemente Pero si lo que nos inspira no es el amor de Jesús Ni la fuerza del Espíritu Santo Pronto nos daremos cuenta Que trabajamos en vano Y que hemos perdido el tiempo A la noche de fatiga y frustración Le siguió un amanecer iluminado Por la presencia de Jesús y su palabra Muchachos, ¿tienen algo de comer? Echen las redes a la derecha Y encontrarán peces Esto nos recuerda Aquella escena del Génesis Al caos y la oscuridad Le siguió una palabra creadora Hágase Fiat Génesis 1-1 La resurrección Tiene mucho de nueva creación De redes llenas Y la nueva creación Nos habla de nuevos sucesos Hechos extraordinarios Precedidos por la palabra de Dios Hacía falta su palabra Para que todo cobrara Abundancia Y vitalidad Por esa razón No desistas Si tus redes están vacías Solo necesitas ponerte ante Jesús Escuchar su palabra Y obedecerle Haz lo que Él te dice Deja que Él llene tus redes Vuelve a intentarlo Él es el Señor Como Juan, el discípulo amado Mantén tus ojos abiertos Para que puedas reconocer a Jesús Y ayudar a que otros También lo reconozcan La felicidad y la fe Son contagiosas ¿Serán acaso el significado De los 153 peces? Para unos significan abundancia Para otros universalidad Lo cierto Es que todos nuestros esfuerzos Tienen en Jesús Su recompensa Ahora Junto al resucitado El primer encuentro La primera llamada Y el primer amor Toman un nuevo sabor El tiempo Ha madurado Y acreditado El sí de los inicios No hay duda Jesús está vivo Él es mi Maestro Él es quien ha llenado Mis redes de peces Quien me ha dado la vida Quien me ha devuelto La esperanza Tu palabra es luz En ella está mi vida Él es dulce como bien Que lleva Viva y eficaz Abre mis oídos Dame tu palabra Volveré a pescar Volveré a remar Echaré las redes Otra vez La esperanza Quien me ha dejado sin Música La esperanza